Cuando grabado, vamos a tratar de ser lo más correctos que podamos y arrancar por decir muchísimas gracias. Muchísimas gracias al maestro Osvaldo por la charla que nos va a brindar esta tarde. Muchísimas gracias a Esteban Espontón por ser el socio del club que ha motorizado mucho esta reunión, que también fue el que motorizó mucho el recuerdo espectacular que pudimos hacer de Osvaldo Bazán. En esa charla sobre Osvaldo también ahí ya tuvimos el privilegio de contar con la presencia de Osvaldo Burashi. Así que bueno, yo en nombre de la comisión directiva del club agradecidos a todos los que colaboran para que en el ajedrez de Córdoba podamos tener esto, que para mí es como un privilegio, que es nutrirnos más y conocer más la historia. Tan rica, porque la verdad que yo creo que Córdoba tiene una historia con el ajedrez hermosa, muy linda, y que por ahí es bastante desconocida. Entonces creo que todas estas acciones ayudan un montón a que, bueno, quede un registro, quede la palabra autorizada, como va a pasar hoy, de personas que han sido actores muy importantes en esta historia del ajedrez cordobés. Y bueno, que yo creo que hay que seguir trabajando y mucho en dirección a transmitirla para que se siga generando entusiasmo por este juego. Y bueno, es lo que en el club intentamos hacer y nos encanta. Y bueno, así que acá estamos. Muchas gracias. Esteban, si querés seguir vos para presentarlo al maestro y después ya somos todos oídos nosotros. Bueno, bueno, sí, sí, muchas gracias Gastón. Yo me voy a tomar la atribución, si bien yo sé que la gente viene a escuchar Osvaldo, a contar una pequeña historia. A ver, ahí, si puedo compartir, si está compartiendo... Ahí ya hay una presentación, no te preocupes, ¿verdad? Perfecto. Sí, pero bueno, vamos a hacerlo cortito nomás, pero es para contarles una pequeña historia. Creo que fue en el 2010, en un torneo en Balcón del Lago, donde yo... Ese señor que está viendo ahí en la foto, Rodolfi, yo lo entrevisté en ese torneo, ¿no? Y en ese torneo de aquí, a grabar con el Lago, él estaba sentado con otra persona. Al final, ese es el jugador de Córdoba, el jugador de Córdoba. Esa fue la primera vez que yo lo vi a Mario Osvaldo Urachín, ¿sí? Y no tenía ni idea quién era, ¿sí? ¿A qué viene todo esto? Muchas veces en Córdoba no conocemos jugadores de gran trayectoria. Entonces, bueno, así fue como, para que no pase eso con las jóvenes generaciones, surgió la idea de hacer esta charla. Le agradecemos mucho a Osvaldo la gentileza, la generosidad. Yo voy a ser bien cortito, pero él fue, asistencísticamente, campeón de Córdoba en 1975. Y cinco, diez victorias y cinco tablas. Para algunos, el Fischer de Córdoba, porque algo entrevistado me contó que salió campeón y después apareció eso. Bueno, bueno, tuvo que, se destacó y además de profesor universitario, pero también estuvo vinculado al ajedrez, en el ajedrez postal, y donde tuvo un título, una partida de tener el título en gene, y también representó a la Argentina. Y, además de técnicas, también han entrevistado, hablan de su calidad humana y es como un señor, y ya lo voy a decir, así que un poquito breve la presentación, es mucho más extenso, pero prefiero que el tiempo lo tenga él. Así que muchas gracias, maestro, bienvenido. Bueno, y esta es la idea de la charla, la que convocaba de comer en los pedazos de Córdoba en 1960-1970, una pequeña observación metodológica nomás. Yo estaré viendo el chat, por si hay algunas preguntas, le hemos pedido silenciar los micrófonos, y en todo caso le haremos ahí, o dejamos para el final el espacio de las preguntas, y se saquen las dudas, y es un público bastante heterogéneo, maestro. Aquí tenemos desde aficionados que quizás les interese más la parte histórica, entre los cuales yo me incluyo, y algunos jugadores buenos que lo que van a querer es ver partidas. Pero, bueno, creo que ya me excedí, así que les dejo la palabra. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias, Esteban. En primer lugar, muchas gracias a Gastón y al Club Ajedrez Pensado por brindar el espacio para estas charlas. Gracias, Milagros. Gracias también a todos los tres. Gracias a compartir estos recuerdos. Y Redolfi tuvo una expresión muy ingeniosa. En primer lugar, dijo, aquí estamos las promesas de ayer viendo a los veteranos de mañana. Es decir, era exactamente el punto de vista de alguien que ya estaba de regreso de la carrera ajedrecística frente a los que iban a tomar la aposta más adelante. Para comenzar con la charla, quería comenzar con una breve presentación del ajedrez y de los beneficios que brinda su práctica que no siempre lo tenemos presente. El ajedrez es un juego maravilloso, entretenido, divertido, cuyos orígenes se pierden en el tiempo. Se lo puede jugar a todas las edades, a partir de los tres años, y no tiene contraindicaciones, salvo tal vez que es un poco adictivo. Está suficientemente aceptada su utilidad como herramienta pedagógica porque inculca valores, aptitudes, habilidades, y también se lo considero el gimnasio de la mente, razón por la cual es especialmente valioso para las personas mayores, razón por la cual todos los días trato de jugar algunas partidas rápidas por internet para hacer el ejercicio correspondiente. Cuando Esteban me propuso dar esta charla, lo primero que me vino en mente fue un recuerdo personal de la Córdoba de antaño. Yo comencé mi aventura ajedrecística a fines de los 50, y uno de los momentos que más disfrutaba era cuando los días sábados tomaba el tranvía, ese tranvía que se construyó la acción, con destino a Barrio Coirredón, a la casa de Osvaldo Bazán, para reconstruir las partidas de Miguel Tal, el genio del momento, y tratar de desentrañar los secretos esas maravillosas combinaciones encerraban. De paso, empezaba la importancia de las casillas que rodeaban el adversario, que luego vendrían a ser las casillas reales. Haber empezado a jugar al ajedrez a fines de los 50, me permitió al espectador la actividad ajedrecista de Córdoba durante las décadas siguientes, 1960 y 1970, y eso nos conecta con el primer título de la charla. A continuación empecé a pensar cuál podría ser el contenido de la charla para que fuera interesante y amena al mismo tiempo. No podían estar ausentes los jugadores más destacados, sus logros, los campeonatos, otros torneos, los dirigentes, los clubes, las visitas de jugadores internacionales ya sea para participar de torneos o para dar simultáneas y las anécdotas que por supuesto se iban acumulando con el paso del tiempo. Un aspecto que siempre me atrajo y por el cual quería empezar la charla eran las ideas que estaban vigentes en el ajedrez de Córdoba en ese momento y las fuentes de las cuales emanaban esas ideas. Por supuesto que todo esto que estoy comentando es un poco extenso, así que va a ser falta compactarlo, quedarán algunas omisiones en el camino, pero también será materia para las preguntas que vendrán vía chat al terminar la charla. Para comprender lo que ocurría en el ajedrez de Córdoba, las ideas que estaban vigentes allí, hace falta presentar el marco internacional. Y para presentar el marco internacional vamos a tener que retroceder un poco en el tiempo. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos bloques de los países más importantes. De un lado Estados Unidos y los países de Europa Occidental, del otro lado la Unión Soviética y los países de Europa del Este. En algunas cuestiones, seguridad nacional, desarrollo científico y tecnológico, carrera espacial, ambos bloques trataban estos temas como cuestiones de Estado. Pero en otros temas, como por ejemplo el ajedrez, el punto de vista era completamente distinto. Mientras en Occidente el desarrollo del ajedrez dependía del esfuerzo individual, en la Unión Soviética el ajedrez era una cuestión de Estado. Estaba prolijamente organizado, y estaba incorporado en la educación. Consecuencia de ello fue que el ajedrez soviético dominó desde 1948 en adelante, prácticamente en forma ininterrumpida, hasta pasados los años 2000. De la organización del ajedrez soviético salió una escuela que podríamos llamar la escuela rusa, que estaba caracterizada por, aparte de estar suficientemente organizada, sus características respecto del ajedrez eran líneas de apertura debidamente estudiadas, sólidas, medio juego, dominado por la estrategia y el juego posicional, y un profundo estudio de los finales. El máximo exponente de esta escuela fue Miguel Botvinnik, campeón mundial desde 1948 y campeón mundial en el momento que empieza el periodo de nuestra charla, 1960. En Córdoba, esta escuela tuvo su máximo representante en Rodolfo Argentino Redolfi, campeón que predominó durante toda la década del 50 y que además ganó varios campeonatos con posterioridad. Es prácticamente, junto con Osvaldo Bazán, uno de los supercampeones de Córdoba. A fines de los años 50, la escuela rusa sufrió un desafío desde dentro de la Unión Soviética. Apareció un joven nacido en Riga, Letonia, llamado Miguel Tal, que empezó a superar sistemáticamente a los mejores ajedrecistas de la época. Su estilo era completamente distinto al de los maestros de la escuela rusa. Líneas secundarias en la apertura, el único requisito era que condujeran a posiciones de medio juego complicadas, donde predominaba la táctica. Y de los finales no vale la pena hablar mucho, porque en las partidas de Tal, muy pocas partidas llegaban a los finales. El estilo de Tal fue arrollador y derrotó al mismísimo Godvini que en el año 1960. El máximo referente del estilo Tal 1960 fue en Córdoba, Osvaldo Manuel Bazán. Bien, este fue el marco de... Perdón, Osvaldo, le interrumpo un poquito porque me olvidé de mencionar en la charla, bueno, tenemos el honor de que esté el sobrino de Osvaldo desde España y además de escucharnos desde España, también quería mencionar, está, bueno, además del maestro Fidesio Toñuti, tenemos Raúl Grosso, que también fue jugador postal y periodista, además de jugador de primera categoría y, bueno, varias personalidades más. Pero me interesaba preguntarle, retomando la charla, Osvaldo, cómo llegaban las partidas acá desde Rusia hasta Córdoba y cómo accedían ustedes a esa información. Y, bueno, después de meter esta cuchara, decidió hacer... Bueno, en ese tiempo la fuente de información básicamente eran libros de la editorial Sopena que tenían las partidas de los campeones mundiales, de los grandes maestros, entre ellos Bodvini, que entre ellos Tal, por supuesto, partidas de campeones anteriores como Capa Blanca y Alequine y también aparecían partidas en los diarios. Por supuesto, estamos hablando de una época previa a lo que fue la computación, a lo que fue internet y a lo que fueron las revistas tipo informador. El informador, si mal no recuerdo, apareció recién en el año 1966. El informador ajedrecístico traía una recopilación de casi todas las partidas jugadas, la mayor parte de ellas comentadas por grandes maestros y fue aseado a ser una fuente importante para el estudio ajedrecístico. Retomando el hilo con los supercampeones Redolfi y Bazán, recordemos que Redolfi salió subcampeón argentino, aparte de haber ganado varias veces el campeonato de Córdoba, salió subcampeón argentino en el año 58 e integró el equipo olímpico que participó de las olimpiadas de ese mismo año. Y Osvaldo Manuel Bazán salió subcampeón en el año 1959 e integró el equipo olímpico argentino que participó de las olimpiadas de 1960. Realmente entre los dos cubrieron la mayor parte de lo que era la actividad ajedrecística de esas décadas. En el 50 con predominio de Redolfi, en el 60 con predominio de Osvaldo Bazán, pero aún después de esa fecha siguieron ganando campeonatos. Para ir intercalando otras actividades que se hacían en Córdoba, en el mismo año 1960 se jugó un torneo internacional muy importante con la presencia de dos grandes maestros soviéticos, Korshnoi y Taymanov, que por supuesto se ubicaron en ese orden en la tabla de posiciones y el tercero fue Rodolfo Redolfi en el torneo que se llamó Sierras de Córdoba. A su vez Osvaldo Bazán ganó todos los campeonatos de Córdoba entre el 61 y el 64 y también en el año 69. En el año 65 el torneo local fue ganado por Máximo Ramadán que era un nombre muy conectado con el ajedrez y que había tenido un excelente desempeño durante épocas anteriores. En 1966 el campeón fue Julio César Saadi conocido problemista y reconocido a nivel internacional. En 1967 una de las jóvenes promesas Luis Marcos Bronstein que después en el año 75 se consagrara subcampeón argentino. y en 1968 el campeón fue Guillermo Canova que en las simultáneas que diera Fischer en el año 71 fuera el único cordobés que pudo derrotarlo en su partida. Por último en el año 1970 para completar la década el campeón fue José Ángel Ligiani que también atacaba la actuación en el ajedrez por correspondencia. Esto en cuanto a los resultados prácticos en los torneos pero retomean otras facetas de lo que era el ajedrez cordobés en esa época. Osvaldo Bazán aparte de ser un muy fuerte jugador era también un notable investigador y un profesor extraordinario. Él no solamente observó características del juego de Miguel Tal sino que lo tradujo en una teoría de las casillas reales que después fue completada y ampliada pero era la base de su método de enseñanza y muchos ajedrecistas de Córdoba se formaron con el método de Osvaldo Bazán. Entre sus alumnos estuvieron Luis Bronsted Edith y Guillermo Sope Carlos Boisonet Guillermo Atla y seguro que me estoy olvidando de muchos más. En cuanto a otras actividades que en ese momento tenían lugar en Córdoba el primero de los clubes que organizó torneos en esas décadas fue el Casino Español a fines de la década del 60 se agregó también el Club Palermo que eran los lugares más destacados donde se jugaba ajedrez y una de las actividades que se realizaba también era el campeonato de Córdoba por equipos que a partir del año 66 empezó a ganar sistemáticamente el Club Palermo cuyos integrantes base eran Osvaldo Bazán Julio César Zavi Gerardo Bazán y el que habla accesoriamente completaban el equipo también Dante Marchetti y Jorge Pereiro para señalar otro aspecto en el año 1965 Luis Marcos Bronstein a quien hemos señalado como alumno de Osvaldo Bazán ganó el campeonato juvenil argentino lo que le dio derecho a participar en el campeonato mundial y a partir de 1967 se comenzó a realizar el torneo abierto del centro de la república torneo que después prácticamente se fuera realizando en forma ininterrumpida eso en cuanto a la actividad específica de Córdoba en esa época retomando el plano internacional lo habíamos dejado a Tal como campeón mundial en el año 60 pero Tal era una persona que tenía problemas de salud en el año 61 perdió el match revancha con Miguel Botvinnik y a partir de allí la escuela rusa volvió a estar en la cima del poderío ajedrecístico mundial en forma ininterrumpida hasta 1972 a Miguel Botvinnik lo sucedieron Tigran Petrosian y Boris Spassky ¿Quién puso fin a este reinado? Ya lo vamos a ver más adelante un estadounidense llamado Robert Bobby Fisher este más o menos era el panorama que podíamos presentar de Córdoba en los años 60 y si les parece podemos hacer un pequeño alto por si hubiera alguna pregunta respecto a esta década del 60 para después adentrarnos en la revolución que significó Fischer y la década del 70 hay que preguntar lo puede escribir en el chat y yo le tiro una preguntita a Osvaldo porque quizás para esas generaciones como algo natural pero los más chicos ni se imaginan cómo era jugar una partida de ajedrez que dure 6 horas 7 horas y cómo era esto de suspender una partida a lo que nos queda tan inusual hoy que jugamos partidas a 5 minutos por internet Bueno la duración de las partidas a lo mejor puede seguir siendo la misma hay algunos torneos donde después las partidas llegaron a ser hasta de 7 horas vale decir se jugaban 40 jugadas en 2 horas 20 jugadas en 1 hora y media hora más para terminar la partida pero en aquel entonces la modalidad del juego era distinta porque existían lo que se llamaba las partidas suspendidas en qué consistía o cómo se originaba la suspensión de las partidas normalmente el tiempo de juego era de 40 jugadas en 2 horas para cada uno de los jugadores cumplido ese tiempo de juego de 4 horas la partida se suspendía el jugador a quien le tocaba jugar pensaba su jugada llamaba al director el director le entregaba un papel en el cual anotaba la jugada que iba a realizar tratando de no equivocarse y tratando de que no lo viera el adversario el director ponía el papel adentro de un sobre ese sobre se cerraba y en el sobre se anotaba la posición sobre el tablero la firmaban ambos participantes y lo firmaba también el director por supuesto eso daba la posibilidad de que cada uno por su cuenta analizara solo o con apoyo exterior la posición en que había quedado suspendida la partida la partida se continuaba otro día el día previsto para las partidas suspendidas en ese momento se reproducía la posición en el tablero adecuaban los relojes a la hora que había consumido cada uno de los dos jugadores el director abría el sobre efectuaba la jugada sobre el tablero ponía en marcha el reloj de quien tenía que jugar en ese momento y continuaba la partida normalmente los torneos por ejemplo a nivel de campeonato de Córdoba se organizaban de manera tal que las partidas se jugaran lunes, miércoles y viernes y los martes y jueves en el mismo horario se dedicaban para las partidas suspendidas podía ocurrir que las partidas se suspendieran más de una vez porque se suspendían a las 40 jugadas podían volver a suspenderse a las 80 jugadas si se había cumplido otro tiempo adicional y también podía ocurrir que el día de las suspendidas hubiera más de una partida correspondiente a un jugador determinado con lo cual se juzgaba se continuaba con una partida finalizada esta se continuaba con la otra y así sucesivamente por supuesto que el análisis en el equipo facilitaba mucho llegar a las conclusiones acertadas respecto de las continuaciones hay una anécdota famosa al respecto de las partidas suspendidas en el año 1960 en la olimpíada en el primer tablero de la unión soviética estaba Miguel Botvinnik en el primer tablero de Estados Unidos estaba Robert Fisher Fisher sorprendió a Botvinnik con una ganancia de peón en la apertura se llegó a un final de torres y peones y la partida se suspendió suspendida la partida un integrante del equipo de la unión soviética Geller fue quien encontró una maniobra salvadora para Botvinnik y fue el responsable de que Botvinnik sumara medio punto para su equipo en esa oportunidad por supuesto todo esto de las partidas suspendidas perdió su razón de ser cuando apareció la computación cuando aparecieron los programas de ajedrez los módulos de análisis etcétera porque ya este apoyo extra humano hacía que la suspensión de las partidas perdiera su razón de ser perdón gracias maestro le podemos preguntar más de eso si habla del ajedrez postal pero acá están preguntando Víctor y Esteban que es de la vida de Cánovas y Pereiro y Milagros Brisi pregunta cuántos jugadores había en Córdoba en esa época en los campeonatos de Córdoba bien lamentablemente tanto Cánovas como Pereiro fallecieron y en cuanto a la cantidad de jugadores bueno normalmente no sé si estamos hablando de jugadores en total pero un campeonato mayor tenía 16 participantes aproximadamente respecto del desarrollo del ajedrez de Córdoba vamos a incluir un comentario lo que significó Fischer en cuanto al desarrollo en general del ajedrez la adhesión de numerosos ajedrecistas nuevos interesados en el juego como consecuencia del match Fischer Spassky en el año 1972 anticipando un poco algo que ya vamos a ver enseguida las partidas de ese match se transmitían las transmitía uno de los dirigentes más activos del ajedrez de Córdoba que fue Héctor González conocido popularmente como el avión González transmitía las jugadas en el marco del apoyo que le brindaba la voz del interior y una vez concluido el match que ganó Fischer ampliamente se jugó un torneo en Córdoba que quedó en los anales de la historia ajedrecística era requisito para ese torneo que no participaran jugadores federados se trataba de darle impulso a los aficionados ajedrecistas y de ese torneo participaron 670 jugadores entre los cuales estaban varias de las promesas que después tendrían una destacada actuación nacional e internacional el mismo Guillermo Sope Luis Monier y tantos otros que en este momento no recuerdo pero esa era esa fue una explosión en el interés ajedrecístico que produjo la llegada de Bobby Fischer 670 en un solo 670 inscriptos sí todo un récord era un torneo abierto por supuesto acá nos acotan perdón yo creo que se debe referir al torneo de ese de la voz del interior y Pablo pregunta si los torneos eran mixtos varones y mujeres ahora está en boga todo el tema por una serie de Netflix no sé cómo era el tema de las mujeres en ajedrez en esa época bueno en realidad el ajedrez era abierto en ese sentido pero daba la casualidad que todos los participantes salvo rossísimas excepciones eran todos de digamos género masculino una acotación también referida al ajedrez durante la década del 60 en ajedrez femenino había una rivalidad notable entre las dos mejores representantes que eran la madre de Osvaldo Manuel Bazán Ernestina de Bazán y la señora de Navas así que una de las atracciones solía ser participar como espectadores cuando se llevaba a cabo el famoso match entre la señora de Bazán y la señora de Navas recién en la década siguiente en la década del 70 van a aparecer otros nombres que tuvieron trayectoria internacional si mal no recuerdo el primero de los nombres que aparece fue el David Sope que fue campeona de Córdoba a los 15 años y que llegó a ser campeona argentina y participó en la olimpíada durante varios años pero ya nos estaríamos adentrando en la década del 70 nos pregunta Milagro si hay registro de las partidas de Doña Ernestina y Navas creo que era lamentablemente no no ha quedado registro de ninguna de las partidas prácticamente de de toda esa época ajedrecística ustedes estarán al tanto que la unión cordobesa de ajedrez no se destacaba por su organización administrativa las partidas quedaban reflejadas en las planillas y las planillas tarde o temprano se terminaban extraviando así que salvo que alguno de los participantes hubiera conservado el desarrollo de las partidas no no ha quedado registro de las partidas esas bueno ya que estábamos hablando de la cuestión organizativa tengo entendido que en el 71 en noviembre se organizó una simultánea en la que vino Bob Fisher no sé si me estoy adelantando maestro pero estoy seguro que este tema a todos los todos los presentes les interesa conocer y este tuvo sentado delante de él cómo fue esa simultánea y esa visita de Bob Fisher que todavía no era campeón mundial venía de ganarle a Petrocián en el 71 exactamente en este momento la importancia que tenía el ajedrez de todas maneras como digamos como la simultánea era el segundo de los títulos que teníamos yo quería referirme un poco al marco internacional que precedió a la llegada de Fisher a Córdoba y a la llegada de Fisher al título máximo Fisher fue un niño prodigio nacido en 1943 y ya en la década del 60 alternaba con los mejores jugadores del mundo con buenos resultados aunque no le alcanzó para derrotar a los mejores jugadores soviéticos y no le alcanzó para llegar a ser desafiante del campeón mundial el Fisher modelo 60 de todas maneras cuestionaba varias cosas cuestionaba la forma en que se desarrollaba el campeonato del mundo en esa época el campeonato del mundo era un match a 24 partidas y en caso de empate el campeón retenía su título y también cuestionaba la forma en que se elegía el desafiante el desafiante se elegía después de una serie de torneos todos contra todos en un último torneo llamado candidatura en el cual el principal motivo de queja de Fisher era que normalmente tomemos el último candidatura del año 59 ocho jugadores que jugaban cuatro ruedas o sea cuatro partidas contra cada uno de los demás de los ocho jugadores cuatro eran soviéticos cuatro no soviéticos los jugadores soviéticos cuando jugaban entre sí normalmente hacían tablas rápidas en cambio cuando jugaban contra Fisher todos jugaban hasta sus últimas consecuencias a raíz de eso es que Fisher pedía que se eliminara esa forma de elegir al desafiante y que en su lugar se aplicaran matches eliminatorios sucesivos matches eliminatorios y cuando después vuelve Fisher en el 70 un Fisher totalmente renovado innovador con una capacidad analítica extraordinaria y realmente muy superior a todos los ajedrecistas de ese momento año 1970 o sea estamos distinguiendo el Fisher modelo 60 del Fisher modelo 70 la Federación Internacional de Ajedrez ya había aceptado el segundo de los pedidos para decir que la la designación del desafiante fuera por medio de matches eso permitió que el match final para elegir al desafiante se jugara en Buenos Aires entre Robert Fisher y Tigran Petrosian en el momento posterior al triunfo sobre Petrosian que lo consagra como desafiante y anterior al match que en 1972 jugó contra Boris Spassky y que lo consagró campeón mundial el match con Spassky todavía se regía por la modalidad de matches a 24 partidas algunas anécdotas adicionales el pedido que hacía Fisher respecto del campeonato del mundo era que fuera campeón quien primero ganara 6 partidas y las partidas tablas no se contaban esta modalidad ya se había aplicado anteriormente Alekhine ganó la capa blanca en Buenos Aires con esa modalidad Alekhine ganó 6 partidas contra 3 que había ganado capa blanca y se consagró campeón mundial y esa misma regla se aplicaría posteriormente cuando Carpó debió enfrentar a Kasparov en el primer match que jugaron con esa modalidad ocurrió que en el cabo de 48 partidas 48 el score estuviera 5 a 3 a favor de Carpó habían transcurrido varios meses mucho más de lo que la organización había previsto se decidió cancelar el match según algunos porque según otros porque Carpó pese a la ventaja que llevaba estaba en un momento delicado del match y corría de Paraná de todas maneras no sé si tomar el tema de las simultáneas o seguir con un recorrido primero de lo que era el ajedrez en Córdoba en la década del 70 y después pasar específicamente a las simultáneas porque es un tema importante y vale la pena tomarlo por separado volvemos a la Córdoba del 70 como quiera maestro yo si usted no sabía le decía a la gente que le escriba en el chat pero si no vamos a como prefiere usted bueno bueno ya señalamos de que el estilo de Fischer fue disruptivo a nivel ajedrecístico y disruptivo en cuanto al eco que encontró en el mundo ajedrecístico para que mucha gente que no conocía el ajedrez se interesara por el ajedrez y mucha gente que estaba a nivel de aficionados del ajedrez se interesara por progresar y desarrollar una carrera ajedrecística en cuanto bueno vamos a mencionar de paso no podemos dejar de mencionar a los campeones de la década del 70 porque si no voy a quedar afuera de la de la nómina en 1971 1973 y 1974 el campeón fue Osvaldo Bazán en 1972 y 1979 fue Rodolfo Redolfi en 1975 fue el que habla ya hemos mencionado que en el año bueno lo mencionamos de nuevo en el año 1975 Luis Marcos Bronsted se consagró subcampeón argentino detrás de Miguel Nairos y Oscar Pano en el año 76 volvió a consagrarse Osvaldo Bazán en el mismo año 76 Edith Sope se consagró campeona de ajedrez femenino con tan solo 15 años y este posteriormente ganara Edith Sope ganó tres veces el campeonato argentino y varias veces más integró la delegación olímpica lamentablemente falleció joven Edith vaya nuestro recuerdo para ella en 1977 aparece en Córdoba una joven estrella Raúl Monier que se consagró campeón el campeón más joven de la historia de Córdoba con solamente 16 años en 1978 el campeón fue Gerardo Bazán otro de los representantes de la generación siguiente a la de los supercampeones y entre cuyos méritos debemos señalar que fue el único vencedor de Karpov en una simultánea que dio Karpov en Córdoba en el año 1978 en el año 79 queda para mencionar que el campeón fue Rodolfo Redolfi y también algo muy importante se desarrolló un torneo magistral en el casino español y los ganadores fueron el que habla y un joven de 19 años que en ese momento ya estaba demostrando sus cualidades llamado Guillermo Sope Guillermo Sope aparte de tener una trayectoria nacional e internacional como ajedrecista fue también un distinguido docente del ajedrez y desarrolló muchísimos grupos de estudio y escuelas de ajedrez recuerdo en el sindicato de luz y fuerza hasta el consejo profesional de ciencias económicas en este momento siempre desde brindando su apoyo brindando su tiempo brindando su esfuerzo para el desarrollo del ajedrez en Córdoba con Guillermo Sope tengo un agradecimiento especial relacionado con la partida que jugué en las simultáneas de Fisher esa partida formó parte de un estudio sobre esa línea de juego que se publicó en la revista New Inches y Artbook número 70 en el año 2004 Guillermo Sope fue el comentarista fue el que me habló para intercambiar ideas al respecto y quien firma los análisis respectivos algunos de los cuales por supuesto estarán presentes después cuando analicemos la partida con Fisher creo creo que ese sería aproximadamente el panorama que quería trazarles del ajedrez de Córdoba en esas décadas posiblemente que daban algunos comentarios adicionales que sobre todo tenían que ver con lo que era el aprendizaje del ajedrez en la época previa a las computadoras y previa a internet el ajedrez requería mucho de esfuerzo individual la mayoría de los ajedrecistas eran autodidactas el material que había era escaso y no era un material adecuado desde el punto de vista pedagógico desde el punto de vista pedagógico si se rescataban escuelas como la de Osvaldo Bazán y posteriormente Guillermo Sope pero evidentemente eran pocas las posibilidades de desarrollar de desarrollarse ajedrecísticamente si quedaba una modalidad que después se fue perdiendo era la de encontrarse grupos de ajedrecistas en los clubes para analizar partidas para jugar ajedrez rápido para resolver finales de ajedrez para resolver estudios temas que con el tiempo han ido desapareciendo no sé si hay alguna pregunta sobre esta época o pasamos a la partida con Fischer yo diría que pasemos a la partida y en todo caso si aparecen preguntas después en el chat vemos pero ya con la presentación que hizo y con los análisis de Newinche me parece que la gente tiene ganas de ver la partida bien igual por supuesto si alguien tiene alguna pregunta requieren lo van escribiendo en el chat bien ahora vienen los problemas con la tecnología presentar una pestaña al lado de la mano presentar ahora y ahí bueno aparece el tablero ahora sí ahí está apareciendo el tablero está perfecto se ve muy bien bueno al menos yo veo bien si alguien no pega el grito o escribe en el chat yo estoy viendo comenzamos con la partida como dijimos me pone que no se ve el resto por favor pónganme en el chat si se ve o no se ve perdone Osvaldo sí se ve perfecto quizá alguien no lo ve porque está tiene fijado alguna otra persona claro no se está viendo la mayoría lo está viendo traten de acá creo que alguien compartió pantalla ahí Víctor creo que compartiste pantalla ya no sé si podés dejar de compartir cualquier problema técnico Esteban si si no no le digo a Víctor Víctor Esteban o no sé mil si vos podés acá está ya está bueno siga Osvaldo yo voy siguiendo si la gente pregunta por el chat pero se ve perfecto ahí ya nos confirman los que decían que no se veía así se ve bien el primer comentario tiene que ver con la experiencia de sentarse a jugar frente a Fischer 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 era un jugador que tenía una como podríamos decir se sentía la presencia de Fischer tenía una especie de presencia magnética era este notable como imponía esa presencia frente al tablero cuando uno tuvo que prepararse para enfrentar a Fischer por supuesto repasó las líneas de juego que venía aplicando Fischer en particular las que aplicaba en las sesiones de simultáneas que normalmente diferían de las que él aplicaba en las partidas de torneo algunas de esas variantes estaban preparadas otras uno debía resolver los problemas frente al tablero quiero recordar que en esta oportunidad hubo un ajedrecista de Córdoba que derrotó a Fischer que fue precisamente Canova que habíamos mencionado como campeón de Córdoba en 1978 y hubo tres ajedrecistas que hicieron tablas uno de los cuales fue la partida que vamos a comentar Fischer ganó las otras 16 partidas y como una anécdota adicional la última partida que terminó de jugar fue con Osvaldo Bazán era un final de caballos y peones que aparentaba ser tablas pero el Fischer modelo 1970 encontró la manera de ganarlo así que de las 20 partidas ganó 16 perdió una e hizo tres tablas vamos a ver una de esas partidas tablas las primeras jugadas E4 E5 caballo F3 caballo C6 Canova en su partida optó por alfil C5 Fischer estaba jugando en ese momento el gambito Evans con B4 y Canova era un experto en esta línea y terminó derrotándolo merecidamente yo no tenía intención de entrar en esto porque realmente no lo conocía bueno por ahí con las flechitas de abajo volviendo hacia la izquierda ahora sí bien y opté por la defensa de los dos caballos lo que sigue es más o menos conocido caballo G5 D5 E por D5 caballo A5 alfil B5 jaque C6 D por C6 B por C6 alfil E2 H6 hasta aquí todo conocido esto es la variante principal de la defensa de los dos caballos ahora la jugada normal con blancas es caballo de G5 a F3 un ex campeón mundial Steinitz había decidido jugar jugar y Fischer que era un buceador de ideas antiguas empezó a aplicarla allá por el 70 que consistía en retroceder con el caballo a H3 uno dice pero existe el riesgo de que alfil por caballo y queden los peones este doblados pero Fischer manejaba muy bien este tipo de posiciones él no daba importancia a los peones doblados y si privilegiaba la fuerza de la pareja de alfiles de manera que descartada este alfil por H3 y a continuar con el desarrollo alfil D6 D3 torre B8 para limitar el movimiento del alfil blanco de C1 en Roque y acá viene una jugada que es la que motiva que posteriormente se incluya esta partida en el New Inches que 5 resultó ser una jugada bastante fuerte en esta posición en el momento de la partida por supuesto no lo tenía tan en claro pero los análisis posteriores determinaron que en esta posición el negro tiene buenas chances de ataque en el flanco rey y es importante prevenir F4 del blanco la partida sigue H1 para movilizar el caballo por G1 alfil E6 caballo C3 alfil C7 caballo G1 C5 esta jugada no requiere mayor comentario son todos reacomodamiento de piezas caballo F3 caballo C6 caballo E4 acá desde luego el negro no está interesado en cambiar piezas tiene un peón de menos tiene que mantener la iniciativa y para eso conviene conservar la mayor cantidad de piezas posibles caballo D7 B3 para liberar el alfil de C1 F5 caballo de Ea D2 caballo F6 caballo C4 G4 me interrumpo maestro con una preguntita acá si esto lo tenía un poquito preparado o no y si en ese momento digamos le daba nerviosismo estar jugando delante de Fischer o solamente se concentraba en la posición en el momento que uno empieza a jugar evidentemente desconecta y lo único que importa es el tablero y la posición que está frente al tablero nada más de la primera de las jugadas sobre el tablero vale decir que no respondía a un análisis previo fue G5 en la jugada 11 a partir de ahí ya la partida toma un rumbo propio no es nada que esté preparado ni cosa por el estilo simplemente son los conceptos generales a veces el ritmo de una simultánea hace que uno no pueda valorar en toda precisión el orden de las jugadas si tiene que tiene presente un plan estratégico general y cuando se presenta alguna posibilidad táctica tratar de analizarla con la mayor velocidad posible porque Fischer daba la vuelta a las 20 partidas muy rápido seguimos con caballo H4 caballo D5 G3 que estaba atacado el caballo de H4 caballo C3 dama D2 perdón hay una preguntita que tiene que ver ¿eran con reloj estas simultáneas? no sin reloj para decir se esperaba que cada vez que Fischer estuviera frente al tablero uno hiciera su jugada y claro uno daba la intención de que Fischer caminaba muy muy rápido o sea que no había terminado de hacer una jugada y ya tenía que hacer la jugada siguiente prácticamente bueno al fil D5 la iniciativa del negro se sigue manteniendo así que el peón de menos está suficientemente compensado acá quedaba una pequeña duda si era mejor capturar el al fil D2 antes de dar el jaque porque en realidad la respuesta de Fischer sobre el tablero yo la pasé por alto él la hizo instantáneamente al fil D5 jaque que es lo mejor para el blanco al fil F3 una jugada simplísima simplísima después que uno la ve vamos a tener que un poquito más despacio si como no y de paso invitamos a la gente si quieren hacer preguntas hay algunas en general que las haremos después las estoy leyendo pero si es sobre la partida exactamente porque podemos completar la partida y después cualquier otra duda que haya quedado sobre variantes y demás así mostramos la idea central de la partida y después cualquier desviación evidentemente el análisis de una posición puede ser bastante complejo si ayuda mucho uno con los módulos de análisis que le ahorran bastante tiempo sigamos entonces con alfil F3 del blanco alfil por alfil jaque caballo por alfil dama D5 dama por C3 y ahora la idea del negro es seguir presionando sobre el caballo de F3 que está clavado no hay tiempo de capturar el caballo con la dama y tratar de avanzar el peón torre porque el blanco juega muy rápidamente sobre la columna del rey de manera que la idea pasa a ser jugar caballo D4 para tratar de capturar el caballo blanco con el caballo negro si uno trata de hacerlo en este momento directamente si trata de jugar caballo D4 el negro tiene la jugada caballo de C4 a D2 y sostiene la posición aproximadamente equivalente pero surge la idea de una jugada de desviación después de dama por C3 alfil a 5 porque ahora sí el blanco puede capturar el alfil y si no lo captura el alfil capturaría el eventual caballo blanco en D2 entonces caballo por alfil ahora sí caballo D4 única jugada para el blanco caballo H4 G por H3 Rey Rey H2 caballo por caballo jaque Rey por H3 caballo G5 jaque y evidentemente el caballo no puede ser capturado porque si alfil por caballo peón por alfil jaque con la torre y mate al mismo tiempo Rey H2 caballo H3 Rey H3 hablas por repetición de jugadas ahora podemos volver para atrás e ir respondiendo a todas las inquietudes que puedan surgir sobre el desarrollo de la partida si no me había evitado el micrófono bueno pueden escribir por chat si hay preguntas acá hay una pregunta de milagros ¿quién más hizo tablas en las simultáneas? y bueno después habíamos dejado una pregunta sé que hubo que fueron tres las partidas tablas recuerdo uno de los que hizo tabla que fue Carlos Salvi lamentablemente no recuerdo quién fue el otro jugador que hizo tabla ya comentamos que quien había ganado era Guillermo Cano Guillermo Cano sí ¿en qué momento asistió usted que tenía tablas en la partida? cuando encontré la jugada al pila 5 para desviar el caballo o sea en este momento ya me dio la impresión de que las tablas estaban garantizadas para hacer completo el análisis después de caballo por alfil caballo de 4 Guillermo Sope encontró una jugada que le daba alguna chance de al blanco de continuar con este la partida con alguna pequeña ventaja empezando con torre E1 y a caballo por caballo torre E3 evidentemente son variantes difíciles de analizar en la partida propiamente dicha en poco tiempo resulta que en esta posición el caballo puede salir y dar jaque descubierto el blanco juega F3 lo mejor que queda es volver a comer con el caballo el blanco sacrifica la torre por el caballo y la partida podría haber seguido no estando claro el resultado pero afortunadamente en todo caso este después de jugar D4 Fischer jugó muy rápido todos los jugaban muy rápido él jugó muy rápido H4 y la partida terminó tablas como comentamos ahí perdón puse en el chat la respuesta la sacamos por internet las tablas de las simultáneas fueron con Carlos Salvi Osvaldo Burashi y Francisco Marchetti hay Francisco Marchetti si bien en el nombre de Marchetti no está incluido Dante no bien perfecto bueno esas fueron las tres tablas perdón lo saqué del artículo de Juan Carlos Carranza ajá bien si no quedan preguntas sobre la partida con Fischer y aunque no estaba entre los títulos de la charla me gustaría pasar a otra partida simultánea jugada contra Anatoly Karpov vamos vamos si si vamos cualquier cosa en el chat la escriben de paso matizándola con alguna anécdota en el año 1978 se jugó en Buenos Aires la Olimpiada Mundial de Ajedrez esta Olimpiada se jugó poco después del match que Karpov le había ganado a Korsnoy por el título mundial Korsnoy en ese momento pese a que había sido un reconocido jugador soviético había emigrado y estaba defendiendo los colores suizos y estaba presente en la Olimpiada como el primer tablero de Suiza Anatoly Karpov viajó a Buenos Aires pero no se supo bien por qué motivos a lo mejor para no tener que enfrentarse una vez más con Korsnoy no integró el equipo soviético cuyo primer tablero era Boris Spassky si tuve la oportunidad de conocerlo a Karpov en el año 1978 gracias a Héctor González que en ese momento era vicepresidente de la Federación Argentina de Ajedrez estaba a cargo de la organización de la Olimpiada y Karpov dio una conferencia de prensa en la embajada rusa a la cual Héctor González me facilitó el acceso como periodista de la Voz del Interior fue interesante la experiencia de conocerlo en realidad era todo bastante engorroso porque había una traducción del ruso al inglés del inglés al español etcétera etcétera pero ese fue el primer contacto con Anatoly Karpov el segundo contacto fue en el año 1982 Karpov vino a Córdoba dio simultáneas yo estaba entre los que recibían las simultáneas pero no es esa la partida que voy a mostrar porque en esa partida Karpov me dio una excelente lección de cómo se juega con blancas contra la defensa Morphe cerrada él en ese momento estaba aplicando algunos esquemas con el avance del peón dama a D5 y realmente me ganó en forma contundente y no creo que que haya agregado más que una lección a la carrera ajedrecística pero la anécdota que sí me interesaba mostrar era de otra simultánea en el año 2000 Karpov volvió a Córdoba ya como ex campeón ya hacía tiempo que había perdido el título con Kasparov y dio una sesión de simultáneas en el patio Olmos por supuesto me anoté rápidamente para discutir a ver de nuevo este la línea que habíamos jugado anteriormente pero esta vez Karpov estaba jugando otras variantes así que esto no tenía nada de Morphy cerrado sino que era una India de Rey ataque sámich hacemos las primeras jugadas que son más o menos conocidas todo esto es normal y natural y este es el primer momento el primer punto donde la posición merece un comentario la jugada normal en este tipo de posiciones es G4 sin embargo Karpov no sé por qué motivo hacía algún tiempo que estaba jugando directamente G3 lo lógico es avanzar el peón y después jugar el caballo a G3 pero lo hacía con la intención no de enroque largo y atacar en el flanco rey sino de jugar posicionalmente en el flanco dama lo que pasa es que la jugada G3 permite que el negro desarrolle un ataque bastante interesante la primera de las jugadas H5 aprovechando la poca feliz ubicación del caballo en G3 la partida sigue al fil de 3 B5 enroque ahora ya es tiempo de H4 para empezar a presionar en el flanco rey caballo de G a E2 caballo H7 con la idea de cambiar el alfil de casillas negras en este tipo de posiciones el alfil blanco evidentemente vale mucho más que el alfil negro B4 alfil F6 A4 peón por peón torre por peón alfil G5 primero así torre BF A1 torre B8 y las blancas terminan ganando un peón en el flanco dama ahora a cambio de ese peón las negras tienen iniciativa en el flanco rey H3 ahora de pronto aparecen amenazas de doble de caballo en F3 las blancas juegan alfil D3 H por G2 dama E3 alfil H3 ahora ya este el ataque negro va tomando algún color F4 E por F4 caballo por F4 dama F6 atacando el caballo de C3 en este momento la mejor jugada para las blancas es alfil E2 defendiendo el caballo y manteniendo la cobertura en la casilla F1 Karpop comete un error caballo D1 y permite la siguiente combinación caballo por peón D5 ahora resulta que el blanco no puede capturar de caballo porque recibiría mate en F1 Dama F1 alfil por dama peón por alfil pide dama mate entonces tiene que capturar con el peón y aquí uno de los famosos dilemas que tenemos los ejedresistas torres conectadas en la primera fila decidimos ocupar una columna con una de esas torres y lamentablemente a veces no acertamos con cual de las torres ocuparla yo jugué torre de B a E8 y la jugada correcta hubiera sido torre de F a E8 ya vamos a ver enseguida la diferencia vamos a ver cómo siguió la partida y qué hubiera pasado si en lugar de jugar la torre dama a E8 hubiera jugado la torre rey a torre P8 bueno el blanco no tiene otras opciones que sacrificar la dama dama por alfil caballo por dama caballo por caballo torre E8 dama D4 HF2 dama por d5 jaque alfil E4 G5 estas jugadas realmente ya no tienen mucho interés porque como consecuencia de todo esto terminé llegando a un final de dama contra torre y caballo en una posición donde no pude encontrar la maniobra ganadora y la partida terminó tablas pero si en lugar de mover la torre dama a E8 hubiera movido la torre rey estábamos en en la 27 en la 27 perfecto torre F8 que obligaba a la misma variante caballo por caballo torre E1 jaque rey por peón y ahora con la torre ubicada en la columna D torre por peón ya era decisiva porque las amenazas de mate no pueden pararse el dilema de la torre equivocada para ocupar la columna había cumplido su función y la partida en lugar de ser revancha contra Anatoly Karpov terminó en tablas no sé si hay alguna pregunta un detalle respecto de estas simultáneas de Karpov con esta misma línea del ataque samich hubo un jugador que lo derrotó a Karpov en esas simultáneas y Karpov perdió una partida esta partida que comento creo que era con Lingua el jugador que le había ganado hizo tablas hizo varias tablas hizo tablas con Guillermo Sope con Raúl Monier y otras tablas más que no recuerdo los jugadores no sé si Víctor este dice con Josipides quizás refiriéndose a Pablo posiblemente si también había puesto muy linda partida en referencia a la partida contra Fischer y Pablo Basel nos dice dos muy lindas partidas donde no parece que haya sufrido en ningún momento felicidades y bueno muchas gracias por los comentarios estas partidas son a veces las partidas y simultáneas son muy especiales porque suelen no ser lineales para decir en el cierto apuro de tiempo que significa la obligación de jugar cuando quien da las simultáneas está enfrente hace que uno pase por alto algunos detalles pero a los dos le sacrificó un peón y los atacó digamos eso en ningún momento y bueno no recordé tenemos que recordar el origen de todo o sea la aventura ajedrecística mencioné antes que comenzó a fines de los años 50 o sea era el modelo de Miguel Tal era el modelo de Osvaldo Bazán que lo había receptado en ese entonces un comentario adicional sobre Fischer Fischer evidentemente cuando apareció en el 70 apareció un jugador muy innovador jugando también líneas de apertura que no eran las principales pero donde él había encontrado nuevas ideas nuevos conceptos y era muy raro que Fischer saliera de la apertura con desventaja normalmente cuando terminaba la apertura y se entraba al medio juego había una de tres posibilidades o la posición estaba igual y Fischer seguía maniobrando a la espera de que el adversario cometiera algún error o Fischer estaba mejor en una posición dinámica y remataba brillantemente la partida o Fischer estaba mejor en una partida de corte posicional y terminaba ganando el final con realmente con una precisión notable no sé si queda alguna pregunta más Esteban que que no haya sido contestada todavía que no haya está sin voz Esteban perdón perdón estaba leyendo bueno perdón sí no sé lo que había leído un saludo de Pablo Bazán que dijo dos lindas partidas no sé lo último que se escuchó pero bueno repasamos Víctor Esteban ha puesto con Josifides con Burijovic con Alejo una alécdota otorgó tablas como premio estando ganado Pedrici Raúl Grosso que se tiene que retirar pero agradece por la charla bueno un abrazo grande a Raúl Grosso por quien tengo muchísimo afecto bueno Joaquín Rueda también le manda saludos y felicidades por las partidas muchas gracias Camilo Arguello pregunta ¿qué piensa de F4 de parte de Carpov? perdón Camilo Arguello ¿qué opina de F4 de parte de Carpov? ¿cuál 4? F4 bueno si estás ahí Camilo te abritas el micrófono o nos completas la pregunta Víctor agradece que no estaba sin voz milagro bueno agradece por la charla bueno ahí también escribe Gastón hay hay un pequeño último comentario antes del cierre adelante 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 bien para jugar ajedrez sabemos que hace falta mucho esfuerzo mucho estudio mucha práctica y también hace falta un poco de imaginación y referido a lo que es el tema de imaginación quería agregar un final que corresponde a la ajedrez de fantasía para que nos permita ampliar los horizontes recordemos que el ajedrez de fantasía se reemplaza alguna de las reglas del ajedrez ordinario por una regla especial en el caso que vamos a ver en el final que vamos a ver la regla que se reemplaza es la de promoción como todos sabemos la promoción indica que cuando un peón llega a la última fila debe ser cambiado por una dama una torre un alfil o un caballo del mismo color en este final de fantasía esa regla es reemplazada por la siguiente cuando un peón llega a la última fila debe ser reemplazado por otra pieza punto ahora vemos el final de fantasía el enunciado de este final con la regla que hemos comentado es juegan las blancas y dan mate en cuatro jugadas la primera observación que a uno se nos ocurre es como en cuatro jugadas uno juega rey de d3 a c2 y el mate con alfil de 4 es inevitable pibida el negro la pieza que pida recordemos que la regla que hemos cambiado es la regla de promoción y el negro nos sorprende reemplazando vamos a voy a cambiar voy a cambiar el editor de tablero porque si no no me permite reemplaza el peón por un rey negro esta jugada en el ajedrez ordinario no sería válida pero en el ajedrez de fantasía es válida cambiando la regla de promoción como hemos mencionado ahora resulta que si las blancas juegan alfil de 4 le dan mate a uno de los reyes negros pero el otro rey queda ahogado es el turno de las blancas que hacen su jugada y su jugada es peón de a7 a a8 y que piden piden rey negro también porque la regla indicada era que debía ser reemplazada por otra pieza sin especificar de qué color ahora resulta que hay 3 reyes negros en el tablero le toca jugar a las blancas dos de esos reyes están ahogados pero hay uno que tiene una jugada entonces las blancas juegan peón de a7 a a8 única jugada de las negras rey de a8 a b8 las blancas juegan peón de h7 a d8 y simultáneamente reciben mate los 3 reyes negros este era el cierre que estaba preparado para esta reunión espero que lo hayan disfrutado le agradezco a todos los presentes le agradezco los comentarios si todavía queda alguna cuestión pendiente les agradecería que me lo hagan saber bueno la verdad que brillante maestro hasta nos dio una lección de no manejar lichés lo que creemos que entendemos de tecnología yo no tengo más que palabras de agradecimiento Gastón había puesto en el club discutimos de preferencia entre Carpós y Kasparov qué opinión tiene usted sobre su estilo y bueno si dispone un poquito más de tiempo porque encima de hacerlo todo bien lo hizo como un relojito si el maestro dispone un poquito más de tiempo habilitamos los micrófonos y ya la gente que desee puede hablar directamente demasiado y ya la gente dice el mediador muchísimas gracias bueno gracias y contesto brevísimamente creo que Carpós y Kasparov fueron los dos excelentes campeones mundiales y sobre todo se brindaron mucho por el ajedrez hemos conocido campeones mundiales que jugaban pocos torneos por ejemplo Botvinin fue uno de esos campeones mundiales que le escapaba a los torneos internacionales en cambio tanto como Carpós y Kasparov en sus respectivas épocas recordemos que Carpós fue campeón mundial desde el 75 hasta el 85 y Kasparov desde el 85 pongamos prácticamente y para no entrar en formalidades hasta el 2005 que fue el momento de su retiro acá bueno Pablo Bazán pone hermoso cierre con ese ejercicio agradece recuerdo que si alguien quiere decirlo salvo que lo quieran hacer por el chat si quiere habilitarse el micrófono lo pueden hacer gracias Pablo un abrazo un cariñoso recuerdo para el negro bueno muchísimas gracias muchísimas gracias realmente muy muy bonito toda la charla y una pregunta si te hubiera quedado bueno si te hubiera gustado jugar contra alguien en particular que no hayas podido jugar bueno Kasparov que pasó por Córdoba pero lamentablemente en ese momento no pude estar del otro lado del tablero yo quería saludarlo para mí es un honor porque fue el primer campeón de Córdoba que fui a verlo a jugar cuando jugó cuando ganó su mayor y disfruté en varios encuentros porque yo estaba siempre al lado tuve mucho tiempo al lado del avión González y muchas veces me tocó compartirla yo siempre era oyente porque era era y soy una aficionado más que nada y tuve el honor de ser el árbitro de la simultánea contra Karpov ¡ay qué bueno! ¡claro! ¿la del 78 o la del 2000? no, no, la del 2000 no, el 78 el patio sí, el patio el 78 había sido creo que en calle River Indarte claro si yo en esa época justo de que estuviera en la facultad en el 78 y me dediqué a otras cositas tuve como 4 o 5 años borrado y volví en la década en el 85 87 volvieron a la general y en esa simultánea hubo muchas tablas pero muy pocas dignas digamos dignas en el sentido de la partida sí dignas en el sentido del jugador porque Karpov por ejemplo a Fedrici le dijo lo haré promise y le dio le ofreció tabla le dijo y no entendía nada Fedrici me llama a mí ¿cómo estoy perdido? y si estoy jugando en caradura y era porque sí recordemos que en el 2000 Karpov ya llevaba 15 años como ex campeón mundial y más era una visita diplomática que ajedrecística sí y después con lengua era porque había tocado la dama y movió otra pieza y fue la primera vez como árbitro de simultánea cosa que no es que me llaman para su reclamo me reclama Alejo y después una pieza y movió otra y cuando llega a Karpov da toda la vuelta no tuvo ni que hablar yo simplemente le dio la mano y le dio la partida a Alejo estaba perdido capaz no sé el análisis pero sí José Fide Maunier bueno Guillermo Sope no sé si estaba Edith Sope en ese momento no estaba como organizadora no, no, no no jugó hasta la simultánea bien sí este bueno todo lindo no sé si no quiero hablar de la simultánea la charla es tuya bueno tanto conocerlo a usted como a nuestro extinto amigo Redolfo Ibasan ¿no? de ahí puedo vivirla a mí como pibe yo tenía 16, 17 años ir a verlos jugar a ustedes Mian, Azari y todos esos monstruos el mismo Salvi que hay que ganarle a Salvi no solamente el ajedrez sino el Villar en Eiro que yo sabía que había fallecido pero hice la pregunta para hacer una acotación Canova no lo conocí o si lo conocí no sabía quién era bueno no quiero hablar mucho porque la charla es una muy grata la charla muy linda y bueno como va a estar grabada la voy a volver a ver con gusto porque ahora tengo que decir árbitro en torneo online bien yo me despido acá hasta luego hasta luego y bueno gracias Víctor por ahí vemos algunos familiares quizás alguien que quiera decir algo los ajedrecistas estamos un poco inhibidos por la presencia del maestro y la lección que nos ha dado bueno para distender un poco el tema recomiendo una serie de Netflix este creo que está presente Milagros que junto con Liliana Burijovic tuvieron un una entrevista con la voz del interior para recomendar Gambito de Dama una niña prodigio en Estados Unidos que se abre camino en el difícil mundo del ajedrez masculino este el comentario estuvo en la voz del interior muy interesante como para completar el panorama y de Liliana Burijovic recordemos que fue varias veces campeona campeona de Córdoba campeona argentina y representante de Argentina en las olimpiadas internacionales también también la luna de Osvaldo Basal también también una charla sobre el ajedrez femenino de esa época también porque me quedo bastante exactamente y no hay la verdad que no hay muchos registros por lo menos no es la primera vez que conocí un par de nombres así que ya voy a invitar la serie que también se sume con un poco más de los 60 de los 70 pero con gente y el ajedrez de esa época femenina y si el que no ha visto la serie ahí le va a gustar bastante exactamente en los 60 el ajedrez femenino salvo Doña Embertina y la señora de Navas era inexistente después en el 70 aparecieron las promesas que hemos mencionado y bueno ya después se fue difundiendo mucho más yo para agregarle a esta charla que ha sido eminentemente histórica y que creo que nos da hasta una mayor continuidad y comprensión a los más jóvenes el club ajedrez pensado es el ex club de Luz y Fuerza o sea que realmente las mujeres en el ajedrez han tenido una impronta importantísima porque en Luz y Fuerza emerge el club tras el fallecimiento de Edith un modo en términos de homenaje también y de continuidad de la asociación de ajedrez de la ciudad de Córdoba que fundara Edith Sope que Víctor Esteban también fuera parte en su momento de esa organización que hubo aquí en Córdoba que fue motorizada y que Edith Sope fue la primera presidenta así que las mujeres en el ajedrez de Córdoba siendo pocas han tenido una impronta enorme y lo que más me ha gustado aprender en esta charla bueno además de que las partidas hermosas partidas la verdad sufrieron mucho los campeones mundiales contra usted Osvaldo sufrieron y mucho pero me gustó mucho saber la influencia del ajedrez de Tal en Córdoba que la verdad no lo tenía para nada registrado no me imaginaba que hubiese tenido la importancia que tenía el estudio de Tal pero hay que valorarlo a través de Osvaldo Manuel Bazán porque él fue el que receptó las ideas de Tal el que investigó en sus partidas el que descubrió esos detalles de la importancia de las casillas reales y un elemento subjetivo que estaba presente en las partidas de Tal que antes no se tenía tanto en cuenta el ajedrez de la escuela rusa era un ajedrez objetivo lo que contaba era la posición Osvaldo decía no en el ajedrez cuenta la posición y la disposición vale decir Tal jugaba posiciones en donde él se sentía cómodo y el adversario incómodo y eso objetivamente es difícil de valorar pero en cuanto al resultado de la partida influye y mucho antes de que terminemos maestro hay una pregunta en el chat Joaquín Rueda pregunta por Salomón si bien no jugaba torneos era un jugador de los clubes que se mencionaron en la charla si yo lo recuerdo a Salomón como jugando partidas rápidas en distintos lugares era habitual que estuviera jugando partidas ping pong y era un muy fuerte jugador de partidas ping pong no lo tengo presente en las décadas del 60 o del 70 como jugador de torneos de todas maneras acepto que pueda haber omisiones en mi relato no pretendo hacer una reconstrucción histórica completa por supuesto que hubo muchos más ajedrecistas también en esos tiempos y muy fuertes lo tengo presente a Carlos Castellanos contra quien Osvaldo Bazán definió el campeonato de Córdoba en el año 1961 y lo tengo presente porque yo colaboraba con Osvaldo Bazán en la estrategia para enfrentar a Carlos Castellanos analizando las partidas de Castellanos viendo sus puntos fuertes y débiles etcétera muy bueno nos habrá quedado todo el ajedrez postal para otra charla pero el maestro la verdad que es para toda una charla el ajedrez postal un brevísimo comentario lo que inicialmente se llamó ajedrez por correspondencia porque las jugadas se mandaban por cartas luego ajedrez postal las cartas habían sido reemplazadas por tarjetas se las siguió llamando así cuando en lugar de tarjetas se mandaban e-mails y se los sigue llamando así en esta época en que directamente las jugadas se hacen en un servidor de la Federación Internacional de Ajedrez por correspondencia los que tienen una definición más precisa para esto son los alemanes que lo llaman Fershach ajedrez a distancia ahora ajedrez a distancia en realidad lo que estamos haciendo todos en este momento jugando en Liches Checom etcétera etcétera simplemente son distintas formas o distintos tiempos de juego para algo que en realidad es definitivamente ajedrez a distancia cuando la pandemia pase y esto lo permita por supuesto que lo vamos a invitar a nuestro club volverán los abrazos lo vamos a invitar a nuestro club físico real para que podamos encontrarnos y celebrarlo y poder hacer un brindis también que sería lo más lindo de hacer así después de una charla como esta y hacer un lindo cierre así que bueno va a ser bárbaro va a ser un gusto para recibirlo también bueno muchísimas muchísimas gracias sí Víctor recordé cuando lo conocí por primera vez Buraski no fue en el campeonato fue el primer campeón que vi ganar en Córdoba lo conocí en un match que se organizó en el club Unión un quillo que lo organizó Jaime Cornejo con con Val Maceda y que vino él con Redolfi con un montón de gente después nos dio una paliza yo creo que lo único que sacó una tabla fui yo porque jugué con uno que era de la zona nuestra para completar no me acuerdo cómo era me acuerdo que apareció por primera vez bueno muchísimos jugadores que que hoy estamos jugando no quiero pero ahora me ha hecho recordar que estuvo en esa que me acuerdo que jugamos al lado de la cancha de bocha con Mimolaza y le habíamos pedido le habíamos pedido a Maceda que trajeron un equipo mediano para que pudiéramos competir igual no trajeron todo lo fuerte nos dieron un palizo pero todo bueno y yo voy a ver si hubo un incendio lo mismo que le pasó a la UCA de que se quemó la secretaria del club Unión Unquillo y pero voy a ver si las encuentro porque ahí tienen que estar las partidas me parece sería bueno encontrarla y yo sé que quiero una copia del club de Jerez Pensado porque es parte de la historia Raúl tiene muchas cosas que yo le he dado lo honroso de la historia de la Jerez y si estuvo conectado en una parte de la charla y bueno dejó muchos saludos y un gran respeto por Osvaldo Bueno Raúl Raúl ha sido un verdadero historiador del ajedrez de Córdoba en realidad comparado con lo que ha escrito Raúl estas son simplemente algunas anécdotas sueltas anécdotas sueltas con las cuales hemos aprendido y nos enorgullecemos de contar con su presencia maestro muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los presentes bueno y después compartiremos el video para los que no pudieron ver bueno de parte del club ajedrez pensado bueno tenemos acá las autoridades pero yo no quiero robarle más tiempo al maestro muy bien salvo que quizás veo integrantes de la familia si yo también quiero aportar algo así los ajedrecitos tenemos más socialización que por ahí somos muy individualistas y muy técnicos pero no tanto en lo técnico como en el detalle final y en la disposición estamos muy agradecidos maestro bueno muchísimas gracias a todos en realidad es un placer compartir estos espacios así que quedo a disposición para seguir charlando de temas varios en otra oportunidad bueno muchas gracias le tomamos la palabra bueno muchas gracias hasta pronto entonces bueno gracias a todos buenas tardes muchísimas gracias un placer gracias